¡Cada año entre 20 y 40 familias del casco antiguo se quedan sin plaza escolar en un centro público del casco antiguo y hay que buscar soluciones que siempre van en la línea de la masificación, de crear nuevas líneas en colegios que ya están saturados o irse fuera del casco antiguo. La defensa de la escuela pública de este barrio es algo que se lleva luchando desde hace más, más, más de 20 años o 30 y que gracias a que las familias se manifestaron e hicieron acciones como esta, han ido consiguiendo recuperar los colegios. La consejería quiere tranquilamente que nos vayamos a los centros concertados privados, pero las familias del casco antiguo quieren centros públicos. Porque las familias, por ejemplo, en este barrio llevamos mucho tiempo sin poder elegir la opción que preferentemente quiere, que es el colegio público. Todos los años de escolarización hay escolarización, sobran plazas en los concertados y faltan plazas públicas. Ahora mismo solamente trabajamos con un tipo de alumnado que es el alumnado con sordoceguera. Todos los demás alumnos que se podrían estar beneficiando de este tipo de atención, actualmente ninguno recibe atención de los mediadores comunicativos. Y desde 2015 hasta ahora calculamos que han salido ya en total unas 1.350 personas formadas como mediador comunicativo y que todos, absolutamente todos, quitando 25 personas que estamos en las aulas aproximadamente en Andalucía, todas las demás 1.300 y pico de personas están todas en el paro. Porque no se crean puestos de trabajo, ni siquiera nos han incluido en la bolsa única. No estamos en la normativa de educación, como decían. Han creado este ciclo para no sabemos qué, pero desde luego para crear trabajo no. Y muchos niños, como decimos, se podrían estar beneficiando. La pública está en lucha, imbróla, escúchala, la pública está en lucha, imbróla, escúchala, la pública está en lucha.